¿Qué tal a todos mis mancos y mancas? ¿Cómo están? Yo excelente aquí Darkwatch con un nuevo video del Yu-Gi-Oh! Duel Links, en este caso quiero traerles yo un deck que estuve probando que es bueno para empezar la mera verdad porque solamente ocupamos una sola caja, el deck base, ya si le quieren meter este más XYZ o más estaples, ya dependerá la opción que ustedes quieran hacer, yo por cierto ya pueden seguir mis videos de los tops de cartas mágicas y de trampas genéricas que también le pueden servir en este deck, incluso pueden ver que estoy utilizando una de las que recomendé ahí o varias por una razón, este deck por cierto no está completo, a mi me gustaría tenerlo mejor, pero en sí pues es lo que estoy armando yo para completarlo este deck, este deck de las arpías se hizo muy famoso porque te permite spamear de una manera grotesca los sincros y XYZ y tener un buen control de campo, el deck consta pues de 3 copias de oráculo arpía, que esta la obtuvimos en el evento de Tag Duel Tournament, si no tienen oráculo arpía no importa, puede seguir funcionando el deck, nada más pueden meter el lugar de oráculo arpía, pueden meter una arpía arpista, pero ya dependerá de ustedes, o también pueden meter esta bailarina arpía, ya que puede con esa carta estar destruyendo background, o estar invocando para hacer XYZ, entonces pues triple oráculo arpía, el oráculo arpía lo que nos dice es que esta carta se convierte en dama arpía, la podemos invocar de manera especial si controlamos un monstruo de nivel 5, y aparte si es invocada de modo normal o especial en la end phase, podemos nosotros recobrar una mágica o trampa con nombre arpía de nuestro cementerio, ese es el efecto del oráculo arpía, después ese sí es a huevo de a 3 copias, la canalizadora arpía, la canalizadora arpía la obtenemos en la caja de Sing of Harpies, esta carta, la canalizadora lo que nos dice es que podemos descartar una arpía e invocar de manera especial una arpía de nuestro deck, y esta carta nos va a servir para hacer combo con la perfumista, para poder empezar a hacer nuestros XYZ o nuestros incros, y poder estar robando cartas, ahorita les voy a explicar el combo más fácil, entonces triple o canalizadora arpía, después triple perfumista arpía, la perfumista me gusta porque te permite cuando es invocada de manera normal o especial, poder agarrar una carta con nombre arpía o relacionada con arpías de nuestro deck a la mano, entonces el combo prácticamente es ponemos canalizadora, descartamos cualquier arpía, ya sea oráculo, ya sea dama arpía 1, ya sea la misma perfumista para invocar otra perfumista, con la perfumista podemos agarrar egotista elegante, o podemos agarrar descanso de pluma arpía, las agarramos, hacemos nuestro sincro que es el arpía cibernética de corte, y aparte podemos invocar una arpía adicional con egotista elegante por ejemplo, o si queremos hacer un follow up podemos quedarnos en el descanso de la pluma arpía y utilizarlo en el siguiente turno, ese es el combo más o menos que van a ver que voy a estar haciendo, pero si no pueden ese combo pues nomás podemos poner perfumista, agarramos egotista, lo invocamos, y así. Y ya una vez que tengamos nuestro sincro, arpía cibernética de corte podemos invocar de manera especial un oráculo, y por ejemplo con otro egotista podemos hacer un xyz y dejar un sincro y un xyz de turno 1, por esa razón este deck me gusta bastante. Después tenemos dama arpía 1, la dama arpía 1 la tengo porque es la única carta que podemos invocar con egotista elegante, bueno tiene que ser dama arpía a fuerzas, puede ser la 1, la 2 o la 3 o la cibernética la que podemos invocar, pero pues esta carta es free to play y la podemos obtener del cambio a cartas o subiendo de nivel a mei valentine. Por esa razón dos copias me vale porque nomás tengo dos egotista elegante, más puede llegar a brickear un poquito el mazo. Esta me gustaría tener más, las lanzas prohibidas me gustaría tener tres, pero nomás tengo una desafortunadamente, ya que es una carta bastante cara de Valhalla Kaling, es una caja grande y la caja casi no viene nada, entonces por eso nomás tengo una copia. Después iré por más, no se preocupen. Después metí yo un vórtice del relámpago porque me funciona para limpiar el campo del oponente, aunque con este deck no es tan necesario, van a ver por qué. Esta carta la obtenemos igual en Sing of Harpies, es una muy buena carta, ya que el efecto mismo dice, descarta una carta destruyendo a los monstruos boca arriba del adversario. La lanza prohibida se me olvidó decir su efecto, lo que hace es que le reducimos en 800 puntos el ataque a un monstruo, pero no puede ser afectado por cartas mágicas o de trampa. Y aparte de hacer una carta de juego rápido, podemos utilizarlo en el turno del oponente y hacer combo con nuestro sincro, que ahorita les voy a decir que hace el sincro. Tenemos pues también un nido de golondrina. Nido de golondrina sacrifica un monstruo tipo bestialada que son las arpías, e invoca otro de manera especial desde tu deck con el mismo nivel que el que sacrificaste. De esta manera podemos nosotros estar intercambiando las arpías, ya sea en el turno del oponente y por ejemplo hacer combo con la arpía cibernética de corte. Esta carta, quiero yo también obtener más, sale en Aerial Assault. Después el controlador de enemigos, que ya hablé de mis cartas mágicas favoritas para empezar. Esta carta, simple y sencillamente, niega un ataque, bueno cambia posiciones de ataque o cambia posiciones de batalla a un monstruo, perdón. Y también podemos controlar un monstruo del enemigo. Y al ser de juego rápido podemos aprovecharla para el combo. Señal histérica, la tengo porque si está en el cementerio podemos agarrar cualquier combinación de arpías, hasta tres cartas arpía con nombres diferentes. Y aparte la invocamos podemos recobrar una gotista elegante. Descanso de pluma arpía lo que nos dice es que podemos regresar hasta tres arpías y robar una carta. Si controlamos una arpía de nivel 5 mayor podemos en lugar de robar una, robar dos cartas. Por esa razón esta carta me gusta porque te permite reciclar, pero con una sola copia te basta y sobra. Ya que la puedes buscar a Egotista Elegante es la principal carta con la que nosotros vamos a poder hacer combos. Ya que esta carta te permite invocar desde tu deck o mano una dama arpía o hermanas de la dama arpía. Con esta carta invocarías a dama arpía 1 por ejemplo. Por cierto, esta carta sale en Tickets o subiendo de nivel a Kaiba. Esta sale en la misma de Sing of Harpies. Esta también sale en la misma de Sing of Harpies. Y esta te la dan como deck inicial de My Valentine. O subiendo de nivel también a My Valentine. Y por último tengo un agujero de trampa traicionero. Me gustaría tener dos, pero no he abierto la caja. Esta carta sale en Mission of Ice. Esta carta yo la recomendé en mi top 3 de trampas para que la tengan en consideración. La arpía cibernética de corte sale en la misma caja, la tiene de portada. Esta carta lo que dice es que puedes utilizar, si utilizas a dos arpías una se va a tratar siempre como túnel. Entonces de esa manera, aunque no sean cantantes o túnel, puedes hacer tu sincro con las arpías. Aprovechando el Egotista Elegante por ejemplo. O aprovechando el efecto de la canalizadora. Esta dama arpía lo que nos dice es que cuando se activa efecto rápido. De una carta, por general ese efecto rápido es de una carta mágica o trampa. Podemos nosotros regresar a la mano un mozo del adversario una vez por turno. Entonces de esta manera si nosotros mezclamos por ejemplo con las trampas mágicas rápidas que nosotros tenemos. O las trampas podemos regresarle regresando monstruos en el turno del oponente. Y disrumpiendo su combo, su juego. Aparte tiene los 2600 y pues es muy buen ataque. Pero si no quieren depender del sincro, pues pueden meter los X y Z que quieran. En este caso yo tengo el morador del abismo. Mientras esta carta esté en el campo. Bueno, si tiene un material que es agua, todos los monstruos van a convertirse en agua. Pero ese no es el efecto que me interesa. El efecto que me interesa es que le podemos quitar un material y no pueda activar nada desde el cementerio. Este prácticamente es un necroballe. Tenemos un día a gusto. Ah, por cierto esta caja sale en Galaxy of... Photon of Galaxy. Y de hecho todos los X y Z que utilizo salen ahí. Bueno, acepto este. Este sale también en Sink of Harpies. El día a gusto, el emerald. Una vez por turno puedes acopiar esta carta de material. Y después seleccionar tus motos en tu cementerio y barajarlos. Este es el único efecto que uso. Porque pues en si tengo todos los monstruos que tengo en el deck son de efecto. Entonces por esa razón utilizo nada más el estar reciclando cartas. De gusto el emerald, por eso lo tengo una copia. El cucarachón. En la cucaracha lo que te dice es que cuando fuera a ser invocado de manera especial. Un monstruo de nivel 5 o mayor. Niega la invocación y destruye al monstruo. Por esa razón me gusta tener la cucaracha Horda de Acero. Porque este efecto no es solamente una vez por turno. Sino hasta que se acaben los materiales de la cucaracha Horda de Acero. También sale en Photon of Galaxy. Después tenemos al número 70, Pecado Malévolo. Le quitas un material que se utilizó para el X y Z. Después puedes seleccionar un mozo del oponente y retirarlo. Cuando esta carta ataca, sube de nivel... Bueno, más bien sube de ataque creo que en 300 puntos. Y este... Aquí está. Su rango en 3 y su ataque en 300. Por esa razón este me gusta porque terminaré en 1700 y este efecto es acumulativo. Y por último un papel operativo fotónico. Este lo tengo porque si lo ponen boca abajo lo cambias a boca arriba quitándole un material y le quitas 1000 de ataque. Ah, no, 600 de ataque, perdón. Y ahí tienes 2100 de ataque pues es un buen X y Z. Y pues es baratito. Entonces este es el deck. La habilidad vinculaciones, vincula pobres. Vamos a echar nuestros 3 duelos. Pero antes de que se me olvide, aquí sí tenemos que activar el botón de cambio. ¿Por qué? Van a ver por qué. Para poder activar el efecto de la... De la dama... Bueno, de la pista de corte. De la dama de pie de corte, perdón. Ya que... Este... Si no lo tenemos en sí, nunca lo vamos a poder activar. Entonces, delay, botón de cambio que ya también se encuentra en Android. Y... Y para que puedan utilizarle al máximo provecho este deck. Les digo, con este deck fácilmente pueden llegar a platino o incluso hasta leyenda. Siempre y cuando tengan las mejores estables. Que lo más recomendable es tener lanzas y nido de golondrina. Para estar haciendo sus cambios. Y también para... Para estar activando los efectos de la pista de corte. Y vamos contra el deck arpía. Para que vean. De hecho es tier 2 este deck. Vamos de turno 2, eso me gusta. Para que puedan regresarle monstruos. En este caso yo no lo uso con territorio de las arpías. Porque... Eso, eso. Pon, pon. Uh, mira, nomás ese combo, papá. Lo bueno es que podemos usar su... Su campo. Para petarles cartas. Ahora es mi oportunidad. Yo activo mi carta de cara de cara de cara de cara. ¿Por qué hiciste eso? Yo activo un spell de play rápido. ¡No sepa la madre! Yo activo mi efecto de monstruos. Canalizadora. Perfumista al campo. Yo especial... Yo activo un spell de campo. Perfecto. Perfecto. Destruimos otro back row. Sí. Yo activo mi efecto de monstruos. A menos que tenga algo en la mano. No sé por qué puso esas boca arriba. Pero bueno. Mejor para mí. Yo activo un spell de arma. Allá misma. Más que la verdad la tenía jodida. Pues una arpista de corte. Esa es, pernética de corte, perdón. Ok. Yo activo un monstruo. Yo activo mi arma. Yo activo mi arma. Yo sé lo que hacer. Yo activo mi efecto de monstruos. Dejamos esto boca abajo. Yo activo mi arma. Yo activo mi arma. ¿Qué es eso? Yo activo mi arma. No estoy miedo de que... Aquí voy. Te ataco directamente. ¿Esto no es? ¿Esto no es? ¿Esto no es? Mi monstruo te ataca directamente. No es demasiado chavito, niño. Como pueden ver de eso se trata el deck de estar spameando monstruos de una manera grotesca y por esa razón yo se los quise traer. La verdad es una muy buena recomendación que se lo armen, es un deck barato, sale en una minicaja y aparte pues es chulada. Aunque no tenga las cartas poderosas pueden llegar sin problemas a platino, sin problemas. Y así tienen mejores cartas pueden llegar incluso a reír de los duelos. Llevamos pues un duelo, vamos a echarnos otros dos para ver que tal nos va. Y a ustedes también dependerán si le quieren meter XYZ o no, yo les metí esos porque me gustan mucho los efectos que hacen pero con que tengan el puro sincro, eso si el sincro a dos copias es lo más óptimo. Un deck de trampas, de trampas, de trampas, 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 trampas. Uh papaya de celaya, tus hijos vuelan, vámonos perros. Vamos a empezar bien groseros. En este caso voy a agarrar un descanso porque ya tengo el legotista a la mano y no me sirve. En este caso pues vamos a hacer nuestro juego. ¿Juego? Necesito tu ayuda. Yo synchro summon a un monstruo. De mi mano, activo una carta de spell. Necesito tu ayuda. Yo summon a un monstruo especial. Y vamos a poner un agujero de trampas traicionero. Pasamos turno. Te salgas en mi caja. ¡Eso es un deck de esos! ¡Un especial summon a un monstruo! Si es un deck de esos. ¡Ahh jesús! ¡Jesús! ¡Señor jesús! ¡Señor jesús! ¡Ahh jesús! ¡Aamos! ¡Necesito una carta de spell. ¡Aaós! ¡Alenta! ¡Aaós! vamos a atacar te atacas directo behold come out i special summon a monster here i go my monster attacks so back my monster attacks go my monster attacks you directly i must not behold bear with a new horror i special summon a monster i end my turn prepare yourself my turn draw here's my face judgment from my hand i activate a spell equip that's that's i set my card face down i set my card face down that's my turn i 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 it i i i Ahora, creo que se puede que se te haya salvado de sus enemigos antes de lo que dicen. Vale, me subyendo a un monstruo. Activo mis efectos de monstruos. Sé que hay que hacer. Me subyendo especiales a un mes activo mi efectos de monstruos. ¿Seguro que no quieres? ¡Sé lo que hacer! ¡Sincho Summon a Monster! ¡Tienes que ser tan inteligente! ¡Seguro de mi mano! ¡Activo de un spell de play rápido! ¡Sincho Summon a Monster! ¡Pobre chita! ¡Ya le cayó el chagüiscle! ¡Por eso me gusta la lanza! ¡Porque así no te afecta en nada! Y te los puedes coxar más rico Ay, para tres ataques de dos mil, imbécil Párralos ¡Esto acabará! ¡Te atago directamente! ¡Este fue pues el deck de las arpías! Un excelente deck para aquellos que les gusten las furras o las patas de pollo. Y qué mejor con tres velos al hilo. Entonces pues este es el deck señores. Les vuelvo a platicar rápidamente dónde salen las cartas. Para que se lo puedan armar ustedes también y disfruten tanto como yo estoy disfrutando con este deck. Por cierto, por cierto, tengo pensado en armarme los... Bueno, hacer un pack opening de 9999 gemas para que se estén al pendiente. Entonces el deck, les vuelvo a comentar rápidamente, es el siguiente. Triple oráculo arpía, que si no tienen el oráculo arpía... No importa porque ya es de un evento pasado, pero ustedes pueden sustituirlo por más damas arpías o arpista arpía. Que la arpista arpía lo que hace es que cuando la descartamos, por ejemplo con canalizadora, podemos agregar una arpía de nuestro deck a la mano. O con la saltarina, con la arpía saltarina o bailadora, algo así se llama. Entonces va a ser triple oráculo, triple canalizadora, triple perfumista, doble dama arpía 1. Que se me olvidó decirles que el efecto de esta carta es que a todos los monstruos tipo viento ganan 300 de ataque. Por esa razón es la que metemos, porque gana ataque y se puede invocar con negotista. Negotista, lanza prohibida, que me gustaría tener tres copias, lamentablemente nomás tengo una. Vórtice de relámpago, nido de la golondrina, controlador de enemigos, señal histérica, descanso de la pluma arpía, doble agotista y un agujero trampa traicionero. Como deck extra llevamos dos arpía cibernética de corte, un morador del abismo, un día a gusto, un cucaracha hora de acero, un número 70 pecado malévolo y un papil operativo fotónico. Este pues fue el deck del día de hoy, espero que les haya gustado. Pronto estaré subiendo nuevos decks más jocosos, pero yo les quise traer este porque sí, la verdad es una excelente alternativa para las personas que están comenzando a jugar y quieren un deck competitivo. 100% recomendado las arpías. Les digo, pueden llegar rápidamente a Kog o pueden, si no la tienen armadas, pues pueden llegar sin problemas a Platino y ganar esas jugosas gemitas. Hasta luego pues, mis mancos y mancas, espero que tengan un excelente día. Pronto estaremos subiendo videos de TikTok para que también nos sigan si quieren ahí. Y también síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Dos Mancos para Todo. En nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de Twitch, que es el Darkwatch, bueno ya lo pueden ver en mi nombre. Tal cual lo estoy firmando yo los videos que les dejo en la parte de abajo, ustedes van a poder buscarme en Twitch. Ahí voy a estar tratando de Twitchar por lo menos dos o tres veces por semana para que me estén acompañando si ustedes quieren. Ya ustedes pueden comentarme en los videos o en la página de Facebook o en TikTok o incluso en el chat del Twitch, qué juegos son los que quieren que estén streameando y también qué está interesando del canal. Y si les está interesando o les está gustando también una serie, me gustaría saberlo. La verdad a mí me gustaría saber todo lo que opinan ustedes y con gusto les estaré contestando a cada uno de sus comentarios. Hasta luego, cuídense y sigan mancos. Bye.